Chicos hablando de cosas más agradables y me encanta esta noticia, resulta que Chino Miranda y Nacho arrancaron suspiros este fin de semana al presentarse como en los viejos tiempos, sí señores, los cantantes se presentaron juntos en un escenario de su natal Venezuela y demostraron que a pesar del tiempo y las polémicas y todo lo que se dijo de ellos en el pasado siguen siendo un gran equipo, hubo gritos de alegría, lágrimas, emociones, pero sobre todo este momento sirvió para que Chino, sí, Chino que tanto esperábamos que volviera a los escenarios, sacara suspiros y la gente lo aplaudiera y lo adorara y lo recibiera con todo el cariño que se merece Chino, estamos felices de verte otra vez en escenario y con nadie más y nada menos que con Nacho, tu brother, un bello momento, hay dúos que realmente no deben separarse nunca, el caso de Chino y Nacho es ese particularmente, tanto Chino como Nacho cuando han intentado ser solistas no han tenido éxito, o sea como dúo son una bomba, pero hay gente que simplemente como dúo funciona, y saben que también Nacho aprovechó este momento para dar a conocer el sexo de su bebé que está en camino y va a ser una niña, así que felicidades por ellos.